De diciembre, Alejandro, apenas dos días para la natividad, la fecha de la Navidad. ¿Qué te recuerda la Navidad a ti? No me digas que tú no tienes recuerdo. Yo era monaguillo. Tú era monaguillo. Y ese era el acontecimiento del año. Cuando me vino, era que tú eras monaguillo. Nueve días del 16, misa de madrugada. Y nos reuníamos ahí temprano para la fiesta de la Navidad. Y tú sabes que en una de esas fiestas, yo era el que administraba la iglesia, cogí y apagué la luz hasta que fuera la 12. ¿Y qué pasa? No, porque cuando venga el cura, y cuando el cura llegó, dice, tú vas a ser responsable de todos los pecados que se produjeron ahí a los curos. 22 de diciembre, la natividad. Todos tenemos recuerdos de la Navidad. Todos tenemos algo. Incluso nostalgia, Alejandro. Todos tenemos algún recuerdo maravilloso. ¿Por qué el ser humano se vuelve nostálgico? Porque extraña al niño que fue. Y aún inconscientemente. Y la nostalgia no es más que esa tristeza que a la vez es dulce de recordar el pasado dorado de la niñez y la infancia. La palabra nostalgia viene del griego nostos algus, que quiere decir dolor por el pasado, pena por lo transcurrido, dolor por aquello que se fue. Y eso es lo que en realidad ocurre. El yo interno, Alejandro, de la niñez, abandona el ser. Y entonces tiene que enfrentar la vida con su yo externo. Ahí tiene que buscarse la vida, ganar, trabajar, la calunia, la mentira, las fechas bonitas, las fechas feas, la muerte, la enfermedad, el dolor, los amigos también, el compartir, la alegría. Todo, el todo incluido de la vida. Y entonces, en ese espacio, Alejandro, polisémico, multidimensionado de la vida, ahí entra el recuerdo. Sin recuerdo no hay nostalgia. Sin nostalgia no hay niñez. Porque siempre llevamos a ese niño adentro. Aún en la vejez, Alejandro. Nos colamos de las mediecitas que usamos, de los zapatitos, de los compañeritos de la escuela, de los primeros regalos que nos hicieron. Yo no olvido ese carrito rojo que me regalaron. Lo tengo marcado en mi memoria. Pero también tengo la frustración de que nunca me pudieron comprar una chopper, que era una bicicletita. Usted pretendía mucho. Pero la chopper cotaba 67 pesos, más o menos. No, no, no. Y yo tuve una chopper. ¿Tú no tuviste chopper? No, yo no cambiaba. Mira, en Michi, yo vi... No, pero Michi no llegaba en bicicleta. Una sola chopper. Llegaba, pero de una rueda. Una sola chopper. Linda que eran. Pero tú... Con su camión en el centro. Sí, pero tú vivías en Mediaciva. Ahora... Yo no sé qué es lo que tú le criticas, Michi. Mira. Ahora... No, porque Mediaciva es más atrasado que Michi. Ahora, oye una cosa. Alejandro, cuando crecí, que me casé a los 23 años, desde que nació el primer niño, le compré dos bicicletas de maldad. Y le dije, daña una. Con la venganza. Contra la historia. O contra la historia, Alejandro. Oye. La bicicleta que él compró en el juguetín con eso. ¡No! Mira. Vamos, no. No, ese es su amigo. Ese es su amigo. Miren, si alguien sabe cuánto costaba una Chopper, finalizando los 70, empezando los 80, ¿cuánto valía una bicicleta Chopper? Porque nadie... No era mucho. 232 pesos. Más o menos. Sí, sí. Yo la miraba para así. Pero el salario mínimo. El salario eran 60 pesos. Y 50 pesos. De un mes. De un mes. Claro. De un mes. Oh, la nostalgia, señor. Y después la sustituyó la BMX. Mira, el doctor Ruiz. Nuestro amigo José Ruiz. De Reyes, lo primero que le pusieron una Chopper en la capital, a él le pusieron una Chopper. ¿Qué hombre tan feliz? Yo nunca pude ser feliz. El doctor Ruiz. Voy a ver si aparece en Amazon. Mi amigo Feli Díaz de la Vega, dice... Ah, bueno, no. Que me acuerde del tramo carretero de 7 kilómetros de Guasimocas. Sí, porque por ahí no pasa ni una Chopper. Ah, no, no. Ya lo están arreglando. Que lo están bacheando. Gracias a la denuncia que se hizo aquí. Ey. Ah, gracias. Tengo que decir algo bueno de Licio y del Ministerio de Obras Públicas ahorita. Gracias. Termínenlo, termínenlo. No dejen que se le vayan con el bacheo, que lo terminen, Feli. Te mandaron... Obras Públicas, gracias. Miren. No. Oye, porque tú estás hablando... Pero nada, entonces... No, porque están haciendo algo por... Alejandro, tú sabes que en la tragedia de Edipo, la efigie... Mandada por Tiresia, el brujo, el ser el adivino, le pregunta a Edipo, ¿cuál es el único animal que en la mañana se arrastra? Al mediodía se levanta y al atardecer vuelve y se arrastra. Uño, si sabe eso, te salva. El hombre. El hombre era el hombre. Y es verdad, volvemos a ser niños. La vejez, volvemos otra vez a arrastrar al suelo. Otra vez al suelo. Y... ¿No pudo responder? Sí, él respondió. ¿Repondió el hombre? La efigie devoraba. Ah. Por eso se hizo rey de peor. Se salvó. Tiene razón. Respondió. Bueno, entonces, Alejandro, las navidades. Ahora, le digo algo. La fuerza del mercado y el capitalismo neoliberal de esta época, con su virtud y con sus tragedias, acabó con el espíritu de la Navidad. Se lo tragó. Nunca más será la Navidad, ni será la misma. ¿Por qué, Alejandro? Porque todo se ha mercantilizado, desde el deseo y la ilusión humana hasta el objeto que casi se convierte en parte de la familia. Entonces, la Navidad, no es que las cosas se queden siempre igual, pero las cosas, para hacer cosas, deben conservar su esencia, Alejandro. Aunque cambien en algunos aspectos, pero la esencia, no es el núcleo de las cosas. Por eso es que Bündchen Hohan escribe una obra hoy que se llama No Cosas. Ya, Alejandro, una manzana, un carro, un, qué sé yo, un perfume, pasó a la categoría de cosas. La atravesó. Y es verdad. Entonces, la Navidad se fue. Se fue ese espíritu hermoso. Que remitía a la ternura, Alejandro. A la nostalgia, al regalo, al compartir. Y aunque todavía hay expresiones, cada vez son menos. Y se diluyen más esos lazos que nos vinculaban, ¿no? De encuentro, de familia, de amigos. La Navidad ha perdido el núcleo de su esencia. Y lo perdió para siempre. Es ley de vida, Alejandro. La transformación y mutación del ser y los acontecimientos que les rodean. Es ley de vida. A veces para bien, a veces para mal. Pero es indetenible la dialética. El cambio, las ruedas de la vida, es imparable. Entonces, yo recuerdo las cosas hermosas de la Navidad. Esa hierbita que yo ponía debajo de la cama. ¿Cómo así? Ah, sí de hierba. Es que tú eres fiti fiti. O para los camellos. Es que tú eres fiti fiti. No, no, yo lo que quiero... Alejandro, oye, este es fiti fiti y yo soy hiede, hiede. Para pedirle al niño Jesús. ¿Cómo que le poníamos una hierbita amarrada? No, no, no. Eso era para que los camellos. Para el niño no, para los camellos. Para que cuando los camellos fueran a llevarnos los dueños. Yo le ponía hasta cigarrillo a los reyes para que se lo fumaba. Mi mamá me aplicaba el tigeraje de que había que ponerle cigarrillo también porque ya se lo fumaba. Señores, se le ponía la hierbita para los camellos. Y un vaso de agua. Y una menta también. Y menta para los reyes. Exacto. Para los reyes. Toda la hierba que yo puse. Fue un potrero. A mi hermano le dieron una tunda porque me quitó esa ilusión de mi cabeza diciendo que era todo mi tunda. No, porque cuando a uno le quitan el velo ya de la inocencia, uno choca con la vida. Lo que pasa es que el que me ponía los juguetes era mi abuelo. Mi abuelo no sabía escribir. Firmaba, pregúntenle a Antoliano Peralta. Firmaba con tres cruz. Y era un tipo como el del indio Duarte. Que no conocía más que las manos sudadas que él tenía. Y él compraba los juguetitos y se los ponía a sus nietos. Y... ¿Abajo de la cama, verdad? Sí, él lo llevaba. Pero yo no me daba cuenta. Yo no dormía. No dormía. Me fue en blanco a veces. Se lo llevaba a mi madre para que mi madre lo pusiera abajo. Y mi papá vivía fuera de la ciudad y no lo llevaba en la mano. Ah, y lo llevaba. O sea, tú... ¿Para ti no fue tan grande el choque? No, no hubo choque. Una vez yo me quedé muy preocupado porque mi mamá se encomendó. Porque la escopeta de tapón que me dejaron, uno presionaba y salía un tapón. Pero amarraba un tirito. Sí, amarraba un tirito. Amarrado a la misma escopeta. Claro, que era con presión. Salió doblado y entonces no salía bien. Y yo preocupado porque no servía el juguete bien. Dice mi mamá, dámelo huyendo a ver si yo alcanzo esos camellos. Entonces yo preocupado de niño, mi mamá trae esos camellos para que le cambiara. Para que le cambiara. Alejandro, ese... Ojalá soy la... Ojalá soy la luna, no me esté escuchando. Ese choque de la ilusión, la fantasía y la ternura de la niñez, Alejandro, me remitió luego a que el día de los enamorados, ya yo estaba entonces ya en pragmatismo total, ya. Estaba seco ya. Entonces, cuando llegó el primer 14 de febrero a mi esposa, le regalé un saco de arroz con dos claveles arriba. Algo útil. Porque una maestra me dijo, hay que regalar algo útil. Y allá no había. Ay, Alejandro. Pero, mira, es una combinación perfecta. Yo te felicito. Oye, ¿por qué? Nunca yo la había analizado. Sí, yo pensé, mira. Eso es verdad. Esa anécdota la he hecho. Mira, yo creo que lo ha hecho otra vez después que se casó. No, y ella cogió los claveles. Digo yo, carga el saco, carga el saco. No, pero déjame hacerte un análisis. Porque es una combinación perfecta. ¿Verdad que sí? Sí, porque es una combinación de amor y necesidad. Señores, así iniciamos el sol de la tarde. Un poco relajado. Ah, estábamos en el aire. El sol de la tarde de este bendito. Venga acá, pero ustedes son nuevos. Ustedes no pueden interactuar con ellos. No, no. Aquí el único que puede interactuar con ellos es yo. No, Alejandro, dile que no son dignos todavía. Vete, Alejandro.